De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos reconociendo la misericordia tremenda del Señor que el único que está esperando tu día, está esperando tu momentito está esperando para que tú le digas Sí, Señor, reconozco y Él te dice Hoy mismo estás conmigo en el paraíso Bueno, yo vivía el último día Último día de nuestro primer mes ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo estuvo este mes? Estamos esperando ¿Qué es lo que pensamos? Y todavía viendo nuestra proyección ¿Qué va a ser? Entonces Veamos Revisemos el mes Yo creo que todos los últimos días del mes así como todas las noches hacemos nuestra Ah, nuestra oración ¿Qué hacemos exactamente? Hacemos nuestra oración y nuestro examen de conciencia del día Todos los fines del mes podríamos hacer esto Propongámoslo Hoy día Comenzamos No dejarlo por día hacer No Señor va dando la luz Hagamos eso Hoy día Revisemos el mes A lo mejor podemos estar en familia Podemos ir a la noche Tener un ratito con algo en este tiempo Que a lo mejor estamos de vacaciones A lo mejor estamos más En un tiempito más Veamos cómo estuvo el mes Qué nos propusimos En qué fallamos Quisimos que estuvo bonito Mira qué lindo Y veamos para el próximo mes Tratemos de esto Ya no lo hagamos ya Por si lo hemos hecho mucho Tratemos de hacerlo menos Estamos Bien Y terminamos con Lucas también este mes ¿Va? Vamos a ver qué nos da el próximo mes Y hoy día terminamos con Lucas Que el Espíritu Santo me da Esto al final De su lectura Y dice Estaban comentando lo sucedido Cuando el mismo Jesús se presentó en medio Y les dijo La paz esté con ustedes Espantados y llenos de miedo Creían ver un fantasma Pero Jesús les dijo ¿De qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme Y convénzase de que un fantasma No tiene carne ni huesos Como yo los tengo Palabra de Jesús Palabra del Señor Palabra de Jesús mismo Su resurrección Su resurrección Confirmándolo ¿Qué es lo primero que les dice Hermano, hermano, querido a ellos? La paz Este con ustedes El primer saludo Que hace Jesús Después que resucita Lleva la paz Lleva la paz ¿Cómo está hoy día tu saludo? Ni a veces ni siquiera saludo La paz Bendiciones Ese es el saludo Ese es el saludo que necesitamos Hoy día Hermano, hermano, querido Pidámosle esa paz al Señor Esa paz en nuestro interior Para que yo pueda Llevar la paz a los demás Si yo no estoy en paz Conmigo mismo ¿Cómo voy a llevar paz a los demás? Llevo mi agresividad Llevo mi dolor Llevo mi rabia Y eso es lo que el Señor quiere Hoy día Como comenzamos Que éramos lámpara ¿Te acuerdas? En el primer día Para iluminar a los demás Aquí está la base De la revelación La base de la paz La base de la luz Jesús resucitó Les dice Aquí estoy No tengas miedo Yo vencí la muerte Yo vencí el mal A ti te dice Yo vencí el dolor Vencí esa injusticia Vencí esa cosa negativa Que te tiene desastrado Yo lo vencí Y tú también Y para eso vine al mundo Para dar luz Para darle esperanza No tengas miedo Confía en mí Sigue el camino Yo soy Nos dice el camino La verdad y la vida Porque Felipe Acuérdate Señor ¿Cómo vamos? ¿A dónde vamos? Pero Felipe No me conoce todavía Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nos dice más adelante No tengas miedo Yo voy a estar con ustedes Siempre Siempre No como decimos De repente De lunes a viernes Y de cuatro a cinco No Siempre Hermano Hermano querido Así que terminamos Este mes Diciéndole Gracias Señor Por todo lo que nos has regalado Gracias Señor Por todo lo que me has permitido Se luz a los demás Y te pido perdón También Señor Por las veces Que no iluminé Las tinieblas Sino que todo lo contrario A veces fui yo Tiniebla Para los demás Dame tu bendición Para que pueda cambiar Y seguir siempre Tu camino En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que Él ha hecho Conmigo Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén